Sueltas a la DJ Báilame encima, así agachadita Y yo me pechino con la botellita ¡Brujita! Báilame encima, así agachadita Y yo me pechino con la botellita ¡Bola con la botellita! Tenlo ahí DJ ¿Dónde está la gente que vino a gozar champeta? Yo quiero saber dónde está la gente que vino a gozar champeta ¿Aquí en Sato?